Retrospectiva Corquí Uy, 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 se te pica la culada El pescado se hizo a la mano Ay, Satuca, Satuca amada por Dios Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. ¡Gracias!